Música Muchas gracias, estamos muy concentrados, muy conscientes de los partidos de preparación van a ser muy importantes para mostrar de que estamos hechos, como hemos trabajado y hacer nuestro juego que se nos ha venido pidiendo. Pues nos pide mucho orden y jugar a lo que nos pide, siempre hacer lo que nos pide y aprovechar cada oportunidad que tengamos para jugar, para mostrarnos, para demostrar que podemos estar ahí en los Juegos Olímpicos. Claro, es un reto para nosotros, llegamos como campeones y vamos a refrendar ese título que es nuestro reto, nuestro compromiso de conseguir el oro ahí en Río. No, creo que el equipo está muy bien, muy claro el objetivo que tenemos de ganar estos partidos previos a los Olímpicos y sí, como comentas, físicamente estamos bien, creo que hoy en día el fútbol es bastante intenso, entonces hay que estar a la altura para enfrentar estos partidos. Sí, creo que son distintos rivales, pero bien sabemos, nosotros jugamos a nuestro fútbol, a la idea que nosotros tenemos y creo que van a ser unos partidos muy importantes donde tenemos que manejar nuestro partido y saber el buen nivel que tenemos. No, está muy bien, creo que jugadores individualmente estamos completos, hay que mejorar detalle y agarrar la idea del entrenador que nos pide. Pues mira, el equipo se encuentra bien, tenemos la ventaja de que están muchos jugando en liga y eso ayuda al ritmo que pretendemos. Colectivamente, los muchachos cada vez que vienen se adaptan muy bien a lo que nosotros les pedimos y eso también es una gran ventaja, son disciplinados tácticamente y eso como entrenador te ayuda muchísimo. Sin duda, estos partidos que tenemos aquí en Portugal, pues nos ubican en el presente que tiene el equipo, son equipos que están clasificados a los Juegos Olímpicos y nos dan una referencia hacia dónde mejorar. Entonces, son partidos que nos van a venir muy, muy bien para lo que pretendemos al final, que es llegar lo mejor preparados a Río. ¡Suscríbete al canal!